La información que necesitas en tus mañanas está en América Hoy. Preparadísimo para darle un programón a todo el Perú. Con los temas que todos están hablando. ¿Cuánto ha gastado Jefferson Farfán? ¿Cómo? En cada look. 1,23,700 soles peruanos. Con las primicias que tanto te gustan. ¿Crees que él sea un maltratador de mujeres? Yo no puedo decir que es eso. Pero no se da cuenta que podría en un futuro, ojalá no, ser víctima también. Y como siempre, la diversión que nunca debe faltar. ¡Ay, mira! O la Paula Consor. Cariñosas. No, yo soy Flavia Lover, la sigo, ¿no? Amenka Hoy. Nadie te va a dar el chimi que te damos nosotras. De lunes a viernes desde las 9 y 30.